Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento con las disposiciones emitidas en los estados de excepción 110 y 111, mediante decreto ejecutivo, se encuentran realizando operaciones militares para dar cumplimiento a los mismos. El coronel Gustavo Iturralde, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, mencionó que se encuentran apoyando conjuntamente con Policía Nacional y el SNAI a la intervención del Centro de Privación de Libertad, Cotopaxi. En su primera fase ha sido desarrollada sin ninguna novedad. Las instituciones tenemos el control de todas las celdas del Centro Regional Cotopaxi. En este momento estamos procediendo al conteo, registro y organización en cada una de ellas, que el personal de las Fuerzas Armadas participó en esta operación con 1.200 hombres. Y Iturralde destacó que en el operativo se empleó todo el poder de las Fuerzas Armadas. En cuanto a medios aéreos, existieron aviones y helicópteros. En cuanto a medios terrestres, concurrieron vehículos de combate, transporte de personal y de apoyo. Y en cuanto a la logística, existió todo el apoyo de las instituciones del Estado. Hemos realizado esta operación dando cumplimiento estrictamente a lo que dictan los derechos humanos. Ha existido el respeto a la dignidad humana en cuanto al movimiento y al empleo del personal. Específicamente, en las personas privadas de libertad, fueron desplazadas a cada una de sus jurisdicciones, a cada una de sus celdas. Que algunas personas requirieron atención médica, la cual fue proporcionada según lo establecido. El personal militar se encuentra sin novedad. A las personas privadas de libertad se les ha proporcionado el apoyo administrativo a través del SNAI en cuanto a la alimentación. Cabe mencionar que la seguridad del Centro de Privación de Libertad, Cotopaxi, es responsabilidad de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y en el ámbito administrativo, el SNAI. Por parte de las Fuerzas Armadas, nosotros hemos cumplido nuestra misión en la primera fase, que era la intervención para recuperar el control. Esta operación se encuentra en marcha. Todos los días, antes de las 20 horas, vamos a tratar de recopilar todo el material que hemos encontrado en los registros, para lo cual también estamos solicitando el apoyo de maquinaria, ya que estamos encontrando mucho material enterrado a más de 3 metros de altura. Estamos en el CRS con control de esa infraestructura. Posteriormente, se continuará con la localización de elementos prohibidos que posiblemente se encuentren escondidos bajo tierra una vez que la maquinaria llegue al CPL y de esta manera poder realizar los debidos trabajos de búsqueda de los mismos. Para Marca TV, Fabricio Garzón.